Música Cuando el mundo perde toda magia, cuando mi enemigo seré yo Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura, oh si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el humo que se toma pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan entre las dos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré Gracias.